Bueno, yo creo que todos sabemos que el lenguaje tiene una importancia capital. El problema es que, y en este caso, al hablar de discapacidad y al hablar de cuestiones afines, mucha más, porque a veces el lenguaje ha condicionado también una manera de ver a estas personas y condiciona mucho la forma en que entendemos al mundo y la forma también en que nos comportamos. Sin embargo, también en este ámbito hay bastante controversia, es decir, no es tan claro algunos términos para que se acuñen nuevos términos y que tengan un carácter menos peyorativo. También hace falta el paso de los años, también hace falta que haya unas ciertas convenciones. Entonces, de hecho, los organismos internacionales todavía siguen hablando fundamentalmente de discapacidad, mucho más que diversidad funcional, y las propias asociaciones de personas con discapacidad siguen reconociendo ese término. Es muy probable que dentro de unos pocos años se utilicen otros, sea el de diversidad funcional o sea algún otro. Pero, en cualquier caso, es verdad que el lenguaje condiciona mucho la mirada que tenemos sobre las personas que tienen alguna diferencia con respecto a lo que a veces se considera la norma. ¿Y las expectativas de este curso se han visto cubiertas? ¿Le ha respondido bien La Coruña? Bueno, pues la verdad es que nos ha parecido que la acogida que ha tenido este curso entre la gente de aquí y La Coruña ha sido muy positiva. Tenemos gente también en Ferrol, ese supone un esfuerzo yo creo que adicional para todos los ponentes, pero nos congratula mucho que podamos llegar a mucha más gente. Y luego yo creo que el contenido de las ponencias seguro que a la gente le va a resultar atractivo. Teníamos ahí algunas dudas porque los perfiles, al haber bastante cantidad de alumnos, los perfiles pueden ser muy diferentes, pero bueno, yo espero que la gente se vaya con una buena sensación de lo que hemos trabajado en este curso y desde luego nosotros con toda seguridad que nos vamos con ella. ¡Gracias!